¿Qué tal amigos de Thundera Toys? Bienvenidos a los minis de Joel Baxter y quiero mostrarles un poquito mi mini colección de Thundercats como se puede ver aquí hay algunas piecitas interesantes en la parte de abajo también hay algunas piecitas interesantes se pueden ver y este pues ahorita comenzamos ¿verdad? miren más que nada no es muy extravagante mi colección, es pequeña pero miren aquí se pueden ver vamos a acercar este es un Leono Thunder Wings el que no trae el mecanismo de los ojos va a ser rapidito este es un Leono McPlay el que se hizo en México completo este por ejemplo que se ve acá es un Yaga este es un Yaga argentino y luego acá tenemos lo que es un Tigro argentino el de atrás luego tenemos aquí lo que es Linzo argentino aquí tenemos un Bengalí argentino Playful otro Bengalí argentino Playful déjenme mover un poquito trae su arma este principal si trae su arma luego acá atrás es algo muy interesante es un Tigro graduado esta es la variante que trae toda la cara pintada luego aquí el argentino para que puedan ver también la variante miren las cejas las cejas están picudas este Tigro las tiene delineadas normal pero viene con todo el rostro pintado de color blanco ahora este es un Young Tigro atrás tenemos un Leono británico ese está graduado también atrás tenemos una Pumira ahí se puede ver acá atrás tenemos un Slide en su caja también ahorita nada más voy a mostrar los Luz porque tengo también sellados en caja esta es una Chitara aquí tenemos un Snowman con este es el de los que vinieron de los Minis este está muy muy chido y son de los difíciles viene completo acá tenemos un Tigrillo articulado acá tenemos un Lingson que es el normal no trae los puntitos en los ojos porque hay variantes atrás se puede ver un Pantro un Pantro ahí de los de Mattel de los Adult Collector aquí tenemos un poquito de los que son los Mini los Thundercat Mini aquí tenemos un Bengali de los Americanos Sian Color el color así como azul rey este es un Pantro Playful otro ahí se puede ver este es otro Tigrillo articulado acá tenemos un Snarf articulado que venía con el Pack Duo Pack con Leono acá tenemos uno de este uno que era un promocional salía en las hamburguesas si no me acuerdo es de la Wendy's creo o de si no me equivoco es de What a Burger algo por el estilo este acá tenemos el el este el Snarf que venía con el Duo Pack también de de perdónenme este venía con el Leono y este es el de los Campaño se me chispoteó este es una es otra Tigrilla articulada acá tenemos este un Bengali este este es un Bengali americano este es el europeo ahí se puede ver el contraste de los colores acá tenemos una Pumira aquí tenemos un otro Linso acá tenemos los Bear Beals atrás tenemos un Leono de los de Adult Collector a ver si se puede ver ahí se puede ver un poquito aquí tenemos este como les digo el el leono americano el británico y bueno en la parte de abajo vamos a ver acá tenemos lo que es un Rataro tenemos otro otro Linso con unos Thunder Wings tenemos un Driller tenemos un Safari Joe tenemos un Monstruo Astral le falta una Alita ni modo así lo agarramos tenemos aquí un Luna Laser tenemos un Capitán Shinner tenemos un Capitán Cracker tenemos el Mammoth que es este que no es articulado tenemos al Mammoth que es articulado tenemos aquí al Munra Mail Away un Mail Away que lo acabamos de agregar en su bolsita tenemos otro Tigro aquí se pueden ver las variantes de Tigro miren cejas del Playful la británica que viene todo completa la cara y el normal que es este que trae los este sin pintar la nariz luego acá tenemos un Pantro Americano Chacalo Buitro todos traen sus armas este y pues sería todo mi colección ah y pues el este wey este también de los difíciles este el Stinger no trae sus alas pero pues bueno y atrasito ahí se puede ver pero es una figura de Leono ahí se puede ver es una figura de Leono pero de las Mini pero esta es Higa de las que se vendieron en México y pues esta es mi pequeña colección de Thundercats espero les haya gustado el video un poquito largo pero muy bonito ¡Gracias!